Gracias, buenos días a todos. Querida consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades, queridos responsables de educación, de familia, alumnos, profesores que venís de otros centros. En primer lugar, quiero empezar felicitando y agradeciendo a todos los centros educativos que habéis participado en esta jornada, desde el ámbito de la Escuela de Arte Dramático, también desde el ámbito del tema de la radio, con los centros de Pinar de la Rubia, Galileo, Pablo Picasso, también la última, la Escuela de Danza, la Escuela Viajera. Gracias y en vuestro nombre, gracias a todos los centros educativos por participar y colaborar en una jornada tan importante como hoy, dar visibilidad y dar concienciación de un problema que, como decía la consejera de Familia, es un problema que es una lacra y entre todos tenemos que erradicarla. Como comentaba la consejera, es un día triste porque, precisamente, hoy se celebra el Día Internacional de la Violencia de la Mujer, de la Violencia de Género, y han vuelto a asesinar a una mujer. Por tanto, es un día, en este sentido, que nos implica y nos determina que tenemos que seguir trabajando y concienciando, en este caso, como responsable de educación, desde la Consejería de Educación, en intentar evitar este tipo de situaciones. No podemos, en tanto, relajarnos, sino que tenemos que seguir continuando contra esta violencia, contra la violencia de la mujer, porque todavía existe y existe con fuerza. Quiero empezar, diciendo también, hablando de la palabra violencia, porque se ha escuchado a lo largo de las distintas actuaciones. Es una palabra que está definida en la Real Academia de la Lengua de la forma vaga e imprecisa, pero cuando se habla de violencia, que procede del adjetivo latino violentus, significa el que usa la fuerza abundante o abusivamente, pero quizá ahí está el primer error, porque identificamos la palabra violencia con conceptos como la agresividad, la brutalidad, el abuso de la fuerza. Pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres, esa agresividad, brutalidad o abuso de la fuerza muchas veces se representa solo al final del camino. Y lo digo aquí, ante vosotros, ante este auditorio, mayoritariamente joven, no por casualidad, porque la violencia contra las mujeres a veces comienza mucho antes. Comienza, por ejemplo, en el momento en el que alguien le escribe un mensaje de texto a otra persona, que puede ser su pareja o su novio, para saber dónde está, qué hace, con quién está, por qué. Y muchos pueden pensar que en este caso no existe violencia, en el sentido estricto, porque no hay brutalidad, ni agresión, ni abuso de fuerza en esos mensajes. Pero todo comienza ahí. Y vosotros, los nativos digitales, los hijos de la era de la comunicación total, debéis saberlo. Lo explica bien la socióloga Esther Castellanos cuando asegura que es muy difícil que la sociedad esté mentalizada del verbo peligro, que supone la desigualdad entre hombres y mujeres, y de la enorme lacra que subyace tras lo evidente. En lo cotidiano, en los informativos de muchos días, por desgracia, nos informan sobre la violencia directa, la violencia con mayúsculas, el asesinato, la paliza. Pero estos son solo la punta del iceberg. Muchas veces desconocemos la otra parte del mismo, la más grande, la más profunda y sumergida, y, por tanto, también la más invisible. Ahí, en el fondo, donde las cosas no son públicas ni son visibles. Es donde se esconden el acoso, el control psicológico, el sexual, el económico, el patrimonial, que muchas veces suelen ser paso previo a la tragedia. Por eso, debemos tomar conciencia del grave problema que supone la desigualdad y el maltrato desde la infancia. Desde que niños y niñas empezáis, desde que empiezan a formar parte de la sociedad a través del sistema educativo. Es prioritario que la formación en el respeto a la libertad, a la igualdad, a la vida, a la seguridad y a la no discriminación que proclama nuestra Constitución comience desde que los alumnos inician sus estudios. Y quienes tenemos la responsabilidad social y moral de educar, debemos ser cada día más conscientes del papel fundamental que jugamos no solo en la conformación de una mentalidad colectiva, sino también y sobre todo en la configuración de una sociedad futura más equitativa, más respetuosa y más humana. Una sociedad que poblarán, y no en mucho tiempo, esos jóvenes que pululan hoy entre pupitres, libros, pinturas, bizarras digitales y tabletas interactivas. Y por eso, los poderes públicos en general y la comunidad educativa en particular, no podemos ser ajenos a un problema como el de la llamada violencia de género, que es y constituye hoy uno de los ataques más fragantes a nuestros derechos fundamentales. Por nuestra parte, ya estamos poniendo pinares firmes en la base de este edificio. Lo hemos hecho con la puesta en marcha y desarrollo de varias líneas de actuación, que muchas de ellas se han visto en esta intervención. Se hablaba de un protocolo ya de intervención educativa ante la sospecha o evidencia de algún caso de violencia de género. Un protocolo que hemos consensuado con la comunidad educativa de Castilla y León, ya que ya se han escrito 47 centros educativos de esta comunidad. 47 centros que obligan, de este modo, a seguir unas pautas, unas normas y un orden de actuación establecido. Y por ello nos felicitamos. Nos felicitamos por haber logrado este número de centros, que sin duda serán muchos más a lo largo de esta legislatura. Hemos puesto también en marcha cursos de formación, horas dirigidas a docentes y canalizados a través de los diferentes CEPIES. Se ha colaborado en estudios sobre la violencia de género a cabo de la Catedrática de Psicología de Educación y directora de la Unidad de Psicología Preventiva. Se ha establecido también un proyecto piloto de la escuela con la profesora Concha Antón de la Universidad de Salamanca. Y hemos afianzado líneas de colaboración interconsejerías, no solamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, sino también con la Consejería de Sanidad. Hemos impulsado la creación, se ha dicho aquí, de una red de centros violencia cero. Y hemos apoyado firmemente esa red de ratios educativas de Castilla y León, que, como hemos visto hoy, está comprometida plenamente con la eliminación de violencia de género. Y desde hace años hemos caminado al lado de una maleta viajera con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que espero que siga recorriendo los diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma. En este mes también hemos establecido la campaña Ahora Esos 10, que comentaba María Eugenia. En definitiva, una serie de programas, medidas y compromisos con las mujeres, con la igualdad y con el respeto y contra la violencia activa y pasiva, visible e invisible contra ellas. En este punto, así, me gustaría también felicitar a todos aquellos centros de Castilla y León que se han mostrado una actitud proactiva en este sentido. Son muchas las actuaciones que, a lo largo del día de hoy y de otros días, se han llevado a cabo en todos los centros de la comunidad de Castilla y León, con programas contra la violencia de género, que a título particular y siempre a iniciativa de los propios docentes, se han ido conociendo durante estos años. Por ejemplo, luces moradas en las fachadas de los centros, murales ejecutados por artistas gráficos, lazos morados y mochilas moradas, lazos humanitarios solidarios, máscaras, charlas, lecturas, etcétera. Muchos proyectos y acciones concretos puestos ya en marcha y en las que la mayoría de los casos se ha visto implicada toda la comunidad educativa, incluida, por supuesto, las AMPAs. Y a ellas me dirijo ya en este último minuto de mi intervención, porque, como en todos los ámbitos que atañen a la educación, de poco serviría lo que hagamos en los centros educativos si el ejemplo que se da luego en casa no se compadece con la formación que se les inculca en la escuela. Es vital, por tanto, la coordinación y la coherencia que se impongan en este cometido. De nada servirá todo lo que hagamos si las palas nos reman a babor y estribor en la misma dirección. Tenemos, por tanto, un objetivo claro. Violencia cero en las escuelas contra las mujeres. Este será nuestro cometido y no cejaremos en el empeño hasta que consigamos que este día que celebramos hoy aquí deje de tener ningún sentido. Muchas gracias a todos.